Bien, ¿qué tal estáis? Saluditos aquí, SaludMaster19 Y como veis ya estamos en FIFA 15 Match Day en directo Partido, jornada número 23 Siente FC Barcelona y el Levante Equipos que visten básicamente los mismos colores O casi los mismos colores, muy parecidos Y como lo vamos a decir, los 3 primeros clasificados Son Real Madrid, FC Barcelona y Atlético Madrid Y seguido de Cristiano Ronaldo, primer goleador Lionel Messi y Neymar Que, ojo que ayer jugó el Real Madrid, quedaban 2-0 y no marco a Cristiano Y hoy Messi le podría recortar aún más distancia a Cristiano Esperemos que lo haga y ahora mismo vamos a dar el partido Vamos a montar un poquito la generación, la que creemos que va a salir Ahí lo llevas ¿Veis? Ahí más o menos parecidillos Pero bueno, me gusta más el traje, el Barça El grana me gusta más Y vale, perfecto, casi un punto de 4 minutos Vamos a hacer un cambio, que me parece que Iniesta no va a jugar Porque está así un poco tocado, así que me la juego Voy a poner a Rafinha Y me parece que va a poner a Mati Por Macherdano, vamos a descanso A Macherdano, perfecto, perfecto, perfecto Adriano, no está Alves porque Tiene baja por Por sanción, así que bueno Veremos si lo hacemos con este partido Y con este equipillo que acabamos de sacar en campo Así que venga, vamos bravo Bueno, en teoría nos tendría que costar mucho Y tenemos que ganar con Más fácil que no difícil Y ahí tenemos el Camp Nou Y ahí está Fútbol Club Barcelona contra Levante Así que ahí lo tenemos chicos Vamos a darle Sacan ellos, hay que cubrir Defender, presionar, recuperar los balones Y ante todo Recuperar la pelota Y hacer goles prontito Habría que... Tengo la esperanza de hacer un buen partido Un partido detenido Vamos a ver con los cuantos golillos Vamos a ir a por los golillos Y venga, vamos con Messi Vámonos con Messi Vámonos con Messi Vámonos Vámonos Vámonos, muy bien Vámonos Ha pasado algo raro ahí Y me ha robado el balón El balón Vamos a por Uche A ver A ver Alba Vámonos Alba Muy bien Alba Pelota para Neymar Que le ha pasado Bahía Neymar Que ha perdido O sea, no ha ni siquiera Contrado el balón Vamos Rafinha Vamos Rafinha Que está últimamente bien Está, bueno Está jugando de buena forma No es que esté jugando mal Marcó un gol contra Villarreal y todo Así que bueno Yo me fío De Rafinha Y lo hemos sacado ahí en la acción Yo creo que Luis Enrique Lo podría sacar Así que venga Sacamos Ya balón Venga Vamos a tocar un poquito largo Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Bah tío Me cago en todo Messi Que no te puedas ir de ese hombre Es como que yo no me vaya de No, te tenía que haber ido Messi Tío No sabía que decir O sea Vale, venga va Con calma Muy bien Rafinha Ahora hemos ahí Juego para Suárez Vamos para Rakitic Está ahí abajo Messi No ha subido No ha hecho el pasajuego Vamos Vamos a la diagonal 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 Por ahí me han agarrado un poquillo Eh, lo habéis visto Un poquillo Si que me han agarrado Puede ser, eh Sí, puede ser Os podéis quejar Pero un poquillo Si que me han agarrado Así que venga Vamos a presionar Pero que me ha vacilado ahí Con el pase ese al hueco O que Vamos Y me tí Bueno No llego ¿Dónde vas? Moflao Fantas millas ¿Dónde vas? A ver Abrimos Parauchi Es el mejor jugador Que tiene ahora mismo Me ha pillado Eh, tío Me ha pillado Están un poquillo lentos Veo un poco lentos A los jugadores No sé si puede ser Mi imaginación O Que es verdad Que están lentos Mamesi, tío Vamos a tocar un poquito Para la banda de Neymar A ver si Neymar Está un poquito más fino Si llega la pelota Porque No llega Ahí está Pero es que me Me llega justa Tan justa Tan justa Tan floja Y tan justa Que los rivales Me la llegan a quitar Antes de que toquen No tengo tiempo A que los jugadores Reaccionen Y me la roba Fácilmente Así que Eso no se puede Permitir Buah A ver A ver A ver Me la Me están rifando Me están rifando Aquí Perfecto Minuto 30 No hemos creado ninguna ocasión En serio me estás diciendo Venga va tío Vamos a crear ocasión ya Vamos a crear ocasión ya Porque Hay que crear ocasión Vámonos con Messi Vámonos con Messi Vámonos con Messi Pero por qué ¿Cómo te puede ¿Cómo puede pillar ese hombre A Messi si Luego lo ha metido A su Ultimate Team Y tiene la La velocidad muy baja Vamos Pégale Golazo Madre mía Yo digo fuera Vaya golazo De Lionel Messi Vaya golazo chicos En teoría 24 goles A 4 de Cristiano Fuera la lucha del Pichichi Que tiene toda la pinta De pillarlo Y ahí estamos Nos adelantamos En el marcador Ese 1 a 0 Que ahora hace que los En teoría El Levante Se vaya a abrir Y pues tengamos Más juegos Más pasos de esto Así que me voy a jugar Voy a poner ofensiva Y si nos empatan Pues ya volveremos A poner equilibrada O algo Me la juego Puedo ofensiva Para hacer más Contraataques Y demás Pensando que se van a abrir Los jugadores Todo en mi cabeza Y pensando yo Que va a ser así Pero luego puede cambiar Todo un panorama Y se han pegado Unos porrazos Todos que no veas Vámonos Vámonos Vamos Lusito Vamos Lus Ves Esa reacción Me ha hecho falta Menos mal Pero la reacción Esa que ha tardado Tanto en En reacción O sea Que ha tardado Tanto en reaccionar Que te ha pillado El defensa Eso no No me mola Tío Que pase Muy bien A ver Bajamos Vamos a abrir ahí Para nadie Muy bien Adriano Que grande Tío El pase del mes El pase del mes Y venga Vamos a defender Con Messi Con Messi Si con Messi Vámonos Vámonos Vamos Defensa 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 Uuuuh Ahí llega a pasarla Y me la llevo fijo Vale piqué Vale Perfecto Muy bien defendido Con el cuerpo Y ahora sacamos Con el porterito Bravo Me parece que tengo Para una jugada más Si llega Así que Vamos a intentarlo No No vamos a intentarlo Porque me la juego siempre Con pases así No se porque siempre hago pases así Y realmente la lío parda O sea tengo Uff Me he acojorado vivo Vale voy a centrar Me parece Voy a probar Centrar ahí Para Neymar A ver si No para Suárez Vale Y ya está Perfecto Vale Lo que he esperado chicos Primera parte 1 a 0 Vamos a ver los tiros del rival Y los tiros míos Me parece que hemos hecho Un tiro Un gol Y ellos Un tío Y ni siquiera De la puerta O sea Ahí si el tiro Se han tirado para Para arriba Y tiene la posición Así que esto hay que cambiar Así que venga Vamos a jugar al toque Vamos a jugar A crear ocasiones A que esta segunda parte Pues Bueno Sea Como Pásala Joder Vale Vámonos 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 No me lo puedo creer Veis yo ahí He hecho un recorte Y no lo he hecho a tiempo ¿Por qué? ¿Por qué si yo lo hago rápido? A ver A ver A ver Baja 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 Vale Muy bien Pero la tira fuera Es que cuando yo recupero balones La tiran fuera Y cuando la recuperan ellos Limpísima Y se la lleva Y hace un contraataque De puta madre Mira Ahí se va a cojo nuevamente Ahí la pica por encima O sea que se adivina ese hombre ¿O qué? Vale Primer chuta puerta Y la para Bravo Bien bravo Y córner Ojo al córner chicos Porque los córner Son peligrosísimos Vamos a defender Partido un poquito aburrido chicos Lo siento muchísimo Pero es que Este rival se está poniendo Bastante duro Venga va Vámonos con Imar Vámonos con Imar Lento Imar Qué lento Vámonos 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 Pégale ya Vámonos Sí señor Sí señor Pero aquí tenéis otro gol Es que como tiene que ser El chute que la ha parado Pero el despeje del portero Ha ido a parar a La cabecita de El uruguayo Luis Suárez Ahí lo veis Y ya está Perfecto 2-0 chicos Ahora sí que sí Parece que el partido Por lo menos lo tenemos Ganado Y vamos a intentar Marcar O chutar más Me voy a jugar ya Desde aquí Ahí veis un amigo Se pone ahí en un grupo Y se pone en un grupo Justamente ahora que estoy aquí Jugando Me cago en esa personilla Vale Y ahí recupero Como entre 5 Y ahí va a parar A él Vale Jordi ¿Qué ha hecho Jordi Alba ahí? ¿Qué ha hecho Jordi Alba? O sea ¿Qué ha hecho Jordi Alba? Vale Ojo al córner Ojo al córner Mía Suya Taponamos Taponamos Vale Vámonos 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 con Luis Suárez Vámonos con Luis Suárez Vámonos Oh tío Madre mía La falta que me va a pegar ahí Me podría meter al suelo Y había sido falta Pero bueno no Vámonos más Que hubiera seguido Que no me había hecho falta Está muy bien Mal Recupero pero mal Recupero a flojo Me ha hecho falta No Si Si me parece Por eso la La ha seguido ¿No? Pero Vale Abrimos ahí Vamos a tirar para adelante Abrimos para Messi Y me la quita Muy bien Muy bien Vámonos Vamos a poner equilibrada otra vez Por si Bueno Si Vamos a poner equilibrada Porque si Porque si Por si acaso Y vale Recupero 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 No me deja cambiar la busquecha La ha cambiado Perfecto Vale Balón para Messi Para Suárez Para Messi otra vez Vámonos con Messi 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 Y vale Saque de onda para nosotros Abajo para abajo Perfecto Ahí Ha pasado Algo rarísimo Vale No pasa nada Vámonos con Messi Messi El recorte Justísimo Vale Pero si lo hace Corner 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 Vale Me vale Me vale Corner Me vale Si me vale Me vale Me la voy a jugar Vamos a ver si marcamos otro gol Es que no ha rematapuerta Pero bueno Podría haber sido una ocasión Si Vamos a ver que ocurre ahora Pues Hay que recuperar Vale Vámonos Vámonos Perfecto Uff Vale Vámonos Es que voy muy apurado Tío No se que pasa con los jugadores Que están como tocaos un poco No tocaos No se si es que estoy fallo en yo O algo Porque no me voy ni una Es que con ningún jugador Es que con ni una Ni haciendo ese recorte Me he ido Del jugador O sea Es increíble Vámonos Ahora si Ahora si Jordito Vamos ya Madre mía Este porque chuta como el culo Tío Que si no era gol Es el Messi Y fusila al portero Pero bueno Son cosas que pasan 1.288 A pitar el final Ya dentro de nada Y a ver si podemos crear Una última ocasión Y que no lo marque en gol Vamos a recuperar Si señor Vámonos Muy bien Se queda la pelota atrás Pero recupero Vámonos 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 Oh Pero que coño hace Le da paso al hueco Y hace un taconazo Tío No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Me tiro y hago falta Ah Que rabia No pasa nada No pasa Me he echado Vale Pues muy bien Me acaba de echar a Matiel ¿Por qué? Pues La influencia del partido Porque la falta de esa Yo tampoco pienso Que ha sido tan grave ¿No? Ponerme en los comentarios Que habéis pensado de esa falta Si llegáis a esta parte Del vídeo del final Porque acabo de pitar al final Chicos Y ponerme Si lo estáis viendo al final Y estáis encontrando ahora mismo Ponerme en los comentarios Que os ha parecido La expulsión de Matiel Que acaba de pasar Nada Antes de que pita el final Hace 10 segundos Y ponerme que os ha parecido Si es justa Si no Porque es que no Me he fijado bien en la falta Mira cuando me tiro con él Porque me parece Que no es de roja Pero bueno Partido más o menos Normalito No ha habido casi ocasiones De ningún equipo De ellos prácticamente ninguna Nosotros hemos hecho 5 tiros 3 a puerta Hemos metido 2 goles No está mal Y es un tiro a puerta Ha sido al principio La segunda parte Y bueno chicos Espero que os haya gustado Así que si hayáis un pedido Se agradece muchísimo Si compartís Se agradece millones Un placer Muchísimas gracias Y os vemos en el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito